¡Gracias! En tus calles ría la luz de redención Que da a todo hombre la eterna salvación Y entrando el ángel a donde ella estaba dijo Salve muy favorecida, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Pero ella cuando le vio se turbó por sus palabras Y pensaba que esa tu lección sería esta Entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia del ángel de Dios Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el crono de David su padre Nacido el Mesías Y en su lector Los santos ángeles de Dios Vigilán con amor Al amendo los santos Las nuevas proclamar Que a los hombres son la paz Y vaya mal Yo sé que Jesucristo vive Sé que Él es nuestro Salvador Y sé que Él nació para que nosotros podamos ser felices Él sufrió para que nosotros podamos usar su inspiración en nuestras vidas Y arrepentirnos para ser limpios Y eso te explico en el nombre de Jesucristo Amén 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 Aunque su nacimiento pasó sin atención, aún no puede recibir el manso corazón. Amén. 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 entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego, abriendo sus tesores, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mierda. Seriamente que Jesucristo es nuestro Salvador y que gracias a Él, nosotros podemos recibir fortaleza y ayudar a muchas familias aquí para que puedan tener felicidad en el Señor. Navidad es la época donde podemos ver más milagros. Justamente hace dos semanas encontramos una hermana que nos buscó y nos dijo que ella quería ser bautizada. Todo porque su hijo, que está en la misión, le animó y eso fue un gran milagro para nosotros en nuestras primeras semanas. Noche de luz, noche de paz, Venga ya, gran soledad, Do el niño dormido está, Mensajero del Dios de verdad, Duerme, niño, en paz, Duerme, niño, en paz, Noche feliz, noche feliz, Noche feliz, Oh Señor, Dios te amó, Pobre, noche feliz, Pobre, niño, en paz, Noche feliz, Noche feliz, Dios te amó, Dorme, en paz, Dorme, en paz, ¡Gracias! Dios por él nos dará salvación ¡Oh, bendito Jesús! ¡Oh, bendito Jesús! ¡Noche de luz! ¡Noche de paz! ¡Al pastor mostrarás! ¡Tú serviste en gran plenitud! ¡Santos coros que cantan salud! ¡Hoy nació el Señor! ¡Hoy nació el Señor! ¡Amen!